Lisa nos cuenta cómo pude tomar el control de mi vida y deshacerme de la influencia perniciosa de mi esposo Baben, manteniendo mi identidad en secreto. Soy un abogado de renombre en mi estado y mantener la confidencialidad es crucial para mí, por lo que los nombres se cambiarán. No profundizaré en los detalles de nuestro noviazgo, boda y posterior divorcio. Lo único importante es darse cuenta de que nuestro amor no era igual. Baben a menudo pasaba tiempo fuera de casa en interminables viajes de negocios, mientras que yo, aunque no participaba en su gran negocio, estaba ocupada con mi exitosa carrera como abogada. Sin embargo, Baben, a pesar de mis logros, me menospreció, señalando con desdín que no gano tanto como él. Un día, en su próximo viaje de negocios, decidí mirar dentro de su vieja computadora portátil, con la esperanza de encontrar algo que pudiera explicar su constante descuido. Y así, profundizando las entrañas digitales, me encontré con una cuenta secreta en Facebook. El corazón latía más rápido cuando vi las fotos en las que abrazaba a otra mujer con ternura. Recordé todos los momentos en que me criticaba, señalando defectos en la apariencia que atravesaban mi alma, dejando solo la devastación y la ira. Tan pronto como tuve la oportunidad, me encontré con él. Robin, me estás engañando. Tengo pruebas, dije, tratando de mantener la voz igual, aunque dentro de mí había una tormenta de emociones. No lo negó. Su respuesta fue fría como el hielo, lisa, ya no eres tan interesante. Siempre estás demasiado ocupada haciendo cosas sin sentido. Y, además, no eres exactamente un modelo. Estas palabras me atravesaron, dejando una huella profunda. ¿De qué estás hablando, Robin? Sabías que tenía un trabajo responsable cuando nos casamos. Nunca te he descuidado, no puedo entender cómo puede echarme la culpa tan fácilmente de sus infidelidades. Pero para Robin, no era gran cosa. Simplemente me acosó de que su traición era el resultado de mis defectos. No podía creer mis oídos cuando escuché su voz fría y distante. En lugar de una disculpa que parecía surgir en esta situación, Ibra vio una calma aterradora, como si el alivio no llenara. Es bueno que ahora lo sepas, dijo, y sus palabras cayeron sobre mí como un golpe de aliento. Ya no tengo que ocultar a mi hermosa chica. Tendremos una vida juntos perfecta y finalmente estaré con alguien que me merezca. Estas frases me perforaron hasta el fondo de mi alma y sentí que todo dentro de mí se volcaba. No se limitó a confesar su traición, lo declaró con orgullo, como si me dejara ir aliviado, como si nunca le importara. Más de una década de lealtad, apoyo y amor, y a ti me deja como si no fuera nada. Las lágrimas se congelaron en mis ojos cuando le pregunté con dolor, ¿cómo pudiste decir eso, Robin, después de todo lo que hemos pasado? ¿Cómo puedes ser tan despiadado? Pero esos hombros temblaban en un fiesto indiferente. Ya no importa, Lisa. Ahora soy un hombre exitoso, y una mujer simple con una educación legal moderna no me conviene. Había rabia dentro de mí. ¿Cómo puedes tratarme así? He sido una buena esposa, incluso si no encaja en tu visión superficial de la belleza. Me interrumpió, como si se alejara de una mosca molesta. No estoy pensando en el divorcio, Lisa. Ya he decidido que he terminado contigo. He contratado a un abogado, y tienes que irte antes de que vuelva. No quiero volver a ver tu fea cara. Estas palabras, como una espada, rompieron los últimos hilos que aún me ataban a él. Robin envió a su amigo para que me entregara los papeles de divorcio. Cuando él, con una ligera tristeza en su rostro, me entregó los papeles, sentí que mi corazón se encogía. Al cerrar la puerta, no pude resistirme y lloré. Dos años que pasé con un hombre que no me apreciaba me parecieron perdidos, pero mientras me sentaba en silencio, de repente me di cuenta de que este no era el final. No voy a dejar que me rompa. Yo era más fuerte de lo que él podría haber imaginado. Cuando un amigo de Robin dijo que quería retrasar el proceso de divorcio, me di cuenta de la causa de nuestros conflictos. Robin prometió que si cambiaba, obtendría la mitad de su negocio, y ahora esperaba que renunciara a mis derechos. Pero estaba decidida a evitar que eso sucediera. Llamé a su abogado y programé una cita. Dos días después, salí de la casa de Robin y regresé a la casa de mi infancia, que era mía. Le envié un mensaje de texto a Robin para decirle que había quitado mi cara fea de su vida. Su respuesta está llena de complacencia y jactancia sobre la reputación de su abogado, pero me quedé callada. He dejado claro que no voy a renunciar a lo que me pertenece. Robin no esperaba que me resistiera, pero estaba lista para luchar. La vertica a partir de ese momento solo podía comunicarse conmigo a través de mi abogado. Sus palabras me hirieron, pero encendieron el fuego de la determinación. Cuando finalmente me reuní con el abogado de Robin, Tyler, en el café, noté que no estaba preparado para lo que iba a pasar. Sabía que era abogado, pero no sabía mi verdadero poder. Al reconocerme, parecía nervioso. Sus manos temblaban y me di cuenta de que Robin me había subestimado por completo. Robin nunca creyó que pudiera representar una amenaza, pero ahora sabrá lo equivocado que estaba. No quería intimidar a Tyler, no fue su culpa que me encontrara en esta situación. Le dije cortésmente, «Hola Tyler, es bueno verte aquí». Sus ojos se ensancharon de asombro. «Señora, lamento mucho no haberte esperado», tartamudeó, visiblemente nervioso. Le expliqué que estaba usando mi apellido de soltera para fines profesionales, tratando de disipar la tensión. «Tay Liv, todavía incómodo», murmuró, «así que, lo entiendo, ¿quieres apretar el caso?». Sacudí la cabeza. «Tu cliente te está enamiando, Tyler». Él es el que quiere que este caso se prolongue, no yo. ¿No te dijo que le pregunté eso? Mi reputación como abogado habló por sí misma. Tyler hizo una moica, su confusión se hizo evidente y me di cuenta de que no estaba acostumbrado a estar en esa situación. «No tienes que responder, Tyler», dije con calma fría, disfrutando el momento. Conozco a Owen desde hace más de una década. Me casé con un hombre que siempre estuvo cerca de mí. Por el amor de Dios, entiendo exactamente lo que está pasando en su grueso cráneo. Lo miré con un ligero pesar, dándome cuenta de que simplemente estaba haciendo su trabajo, pero necesitaba ser honesta con él. «Mira, Tyler, hemos trabajado juntos antes, y no quiero complicarte las cosas. Te diré la verdad sobre este divorcio». Sus ojos se abrieron de maravilla. «¿Qué quiere decir, señora?», preguntó, visiblemente sorprendido. «¿Te mencionó mi amado esposo que me estaba engañando?». Observé su reacción y ella confirmó mis sospechas. Robin no le contó toda la historia. «No, no, no creo que lo haya dicho», respondió Tyler, lo siendo incómodo. «Pero me advirtió que podrías presentar algunas acusaciones salvajes porque, según él, solo quieres arruinarlo». Me reí en voz baja, imaginando a Robin manipulando a su abogado como si fuera un violín en sus manos. «Oh, Tyler, tu cliente te toca como un instrumento musical», noté con una ligera sonrisa. «Pero bueno, él cree que eres uno de los mejores abogados». Tyler sonrió ligeramente, pero rápidamente admitió, «No creo que pueda compararla con usted, señora». Ni siquiera sabía que eras abogado. Solo me dijo que trabajas en un bufete de abogados. Ciertamente no lo mencionó. Sospiré al darme cuenta de que Robin nunca había evaluado realmente mi carrera. En serio, siempre minimizó el significado de mi trabajo como si no importara. Fue una tontería de mi parte quedarme con el tanto tiempo, pero al menos fui lo suficientemente inteligente como para firmar un contrato de matrimonio». Los ojos de Tyler se expandieron por el SOC. «Realmente tienes un contrato de matrimonio», preguntó, algo nervioso. Su esposo no lo mencionó. «Oh, tengo muchas pruebas», respondí con calma, sabiendo que no esperaba esa respuesta. «He traído mis documentos». De hecho, tenía el presentimiento de que Robin trataría de esquivar las consecuencias de sus acciones, pero no voy a permitir que eso suceda. Tyler parecía cada vez más nervioso. «Me gustaría ver estos documentos, señora». «Y si tienes evidencia de su romance, también necesito verlo». Sonreí un poco, confiaba en mis habilidades. «No te preocupes». «Taylor, traje todo conmigo. Mensajes, fotos, documentos, lo que sea». «Estoy bien a ti». Casualmente le entregué pruebas de mi bolso, sabiendo que una vez que lo viera, su optimismo comenzaría a desvanecerse. Tyler examinó cuidadosamente los documentos y, con cada momento, su expresión se volvió cada vez más reprimida. Cuando finalmente levantó la vista. Una humilde conciencia se reflejó en su rostro. «Veo pruebas sólidas de todo, señora». «No tenía idea de todo esto». «Lo entiendo», respondí, sonriendo un poco. «Lo siento un poco por él. Sé lo difícil que es tratar con clientes poco confiables, especialmente cuando la otra parte tiene un caso sólido». Tyler, agotado y visiblemente preocupado, dijo, «Necesito hablar seriamente con mi cliente antes de seguir adelante. Alguien se pondrá en contacto contigo pronto, pero no puedo decir que seré yo». Me di cuenta de que estaba insinuando la necesidad de distanciarse de Bobbin, pero no lo presioné. En cambio, le agradecí a Tyler por su tiempo, empasé mis cosas y salí del café. Tan pronto como estuve en la calle, me sentí abrumado por un renovado sentido de determinación. Toda la tristeza que hasta hace poco me había presionado se había disipado, dando paso a un ardiente deseo de hacer que Bobbin parara por sus acciones. Ahora no tenía salida. Al día siguiente recibí una llamada de Bobbin, a pesar de sus peticiones anteriores de no contactarlo directamente. No me sorprendió. Sabía que entraría en pánico tan pronto como se diera cuenta del desastre en el que se encontraba. Cuando respondí, su voz sonaba enojada. «¿Qué demonios has hecho?» «Se lo estás diciendo a mi abogada, Lisa». No pude contener la sonrisa. «Bueno, mira quién llama después de decirme que me mantenga lijado». «¿Y qué le pasó a tu abogado, Robin?» «Deja de jugar juegos». «Lisa, dime que le dijiste que lo hizo irse», gritó. En su voz sonaba el pánico. Le dije, «Oh, tu abogado renunció». «Eso es muy malo». «Creo que deberías haber sido más honesto con tu situación, Robin». Se enfureció acosándome de no entender de lo que estaba hablando. «No eres nadie, Lisa. No te dejaré que me quites mi negocio familiar». «Oh, me gustaría ver cómo lo intentas, Robin», respondí con calma. «Vamos, contrata al mejor abogado que puedas encontrar». «Solo espera y mira, te destruiré en la corte, me suplicarás». «Por merci, con una burla». «¿Crees que puedes vencerme?» «Me aseguraré de que lo pierdas todo». Su voz estaba llena de rabia, pero yo permanecía imperturbable. «Buena suerte con eso, Robin». «Pero aquí hay un consejo de un abogado. Asegúrese de contárselo a su nuevo abogado». «Tu romance y tu contrato de matrimonio», dije con una sonrisa. Se sorprendió y colgó sin decir una palabra. Me reí a mí misma, dándome cuenta de que tenía grandes problemas y que ni siquiera se daba cuenta. Iba a ir por la ciudad en busca de un abogado que lo ayudara, pero sabía que tenía una sólida reputación y que cualquier abogado lo suficientemente inteligente se mantendría alejado de Robin tan pronto como hubiera el desastre en el que se había metido. Me aseguró que me haría pedir misericordia, pero sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que él mismo comenzara a pedir misericordia. Mis predicciones pronto se hicieron realidad. Una mañana, cuando iba a trabajar, llamaron a la puerta. Era temprano y no esperaba a nadie. Al abrirlo, lo vi, mi futuro ex marido. Robin parecía tacaño y abotado. Lo invité a entrar, no queriendo hacer una escena en mi puerta. Tan pronto como entró, le dije estrictamente, vamos, Robin, no tengo tiempo que perder contigo. Tuvimos que comunicarnos a través de abogados. Robin suspiró. Su mirada cayó al suelo, como si estuviera buscando respuestas a sus preguntas allí. Sí, no he encontrado un buen abogado de divorcio, dijo en voz baja, pero con un toque de descontento, como si fuera mi culpa. No pude resistirme a sombreír. Será mejor que te apresures, Robin. Escuché que Lisa quiere casarse contigo. Ya no me preocupo por ella, dijo con el semeofensido. Pero tenemos que hablar. Está saboteando mis posibilidades de encontrar un abogado. Es injusto. Me reí. Oh, Robin, ¿de verdad crees que es mi culpa? Te estás saboteando mintiendo a tus abogados sobre este caso y el contrato de matrimonio. ¿Crees que alguien querría representar a alguien como tú? No eres confiable, y mi solo nombre lo es suficiente para hacer que la gente se vaya. Él suspiró de nuevo. Lo sé, Lisa, Introso ha intentado ser honesto con los abogados, pero nadie quiere lidiar con mi caso. Eso es lo que sucede cuando intentas luchar contra el contrato de matrimonio de hielo. Robin, deberías haber pensado en tu contrato, dije con determinación fría. Pero es demasiado tarde. Ningún abogado decente te ayudará, y eventualmente me darás la mitad de tu negocio. Me di cuenta de que sus ojos estaban nublados por el miedo. No quería perder su negocio y esperaba retrasar el divorcio lo suficiente como para darme por vencida, pero ahora sabía que nadie se pondría desolado. Al ver que no le quedaban otras oportunidades, Robin comenzó a llorar. Lisa, ¿sabes lo mucho que esto significa para mí? Por favor, no me lo quites. Puedes conseguir todo lo demás, pero no pidas negocios. ¿Por qué no, Robin? Respondí, con los brazos cruzados en el pecho. Tú has puesto tu alma en un acuerdo matrimonial para dividir el negocio. ¿Has endeñado y crees que simplemente me alejaré de lo que me pertenece legítimamente? ¿Después de todo lo que has hecho? Fue un error, Lisa, admitió, su voz temblando de desesperación. Sé que lo arruiné todo. Suspendí mi relación con ella porque me doy cuenta de lo equivocado que estaba. Tal vez podamos arreglar las cosas. Tal vez nos salgan más fuertes. Sus ojos buscaban esperanza, como si aún hubiera un brincón de luz en ellos. No pude contenerla, Lisa. El coraje de este hombre fue asombroso. Después de todo lo que ha hecho, ahora ha pedido que se le establezca nuestra relación. Sin duda había suspendido su relación con Lisa y yo sabía que había un resentimiento entre ellos. Pero si pensó que volvería, estaba profundamente equivocado. Debes estar equivocado si crees que volveré a ti, Robin, dije, sacudiendo la cabeza. He ido demasiado lejos para volver a estar contigo. No tienes que regrese, solo tienes miedo de perder tu negocio. Lisa, una vez fuimos felices, dijo, casi suplicando. Dejemos esto atrás y comencemos nuestro matrimonio de nuevo. Cortaré mi amor, Isa, lo prometo, dijo Robin. Su voz sonaba temblorosa, llena de desesperación. No es necesario, respondí obstinadamente, sintiendo una ola de determinación en mi pecho. Confía en mí, ella se irá en el mismo momento en que sepa que después del divorcio no serás tan rico como ella pensaba. Y para mí, esta es mi oportunidad de alejarme de esta comedia sobre el matrimonio. Di su cara pálida cuando se dio cuenta de que no podía convencerme. Tomé mi decisión y no había vuelta atrás. Me traicionó y ahora tendrá que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Tengo que agradecerte, Robin, por mostrarme tu verdadera identidad antes de que tuviéramos hijos. Ahora cosecharás lo que sembraste y he terminado. No dije una palabra más, dejándola solo con sus súplicas y suplicaciones. Continuó robándome insistentemente que no tomara su caso, y aunque fue realmente patético, su desesperación no me conmovió. Solo me recordó todas esas noches en las que lloraba antes de acostarme, atormentada por su traición. Verlo en una posición tan vulnerable me dio una profunda satisfacción, como si mi venganza finalmente hubiera terminado. Ahora solo necesitaba un descanso completo para poder comenzar una nueva vida llena de esperanzas y perspectivas. Sabía que Robin iba a intentar recuperarme, y así fue como sucedió. Trató de convencerme con seriedad, me prometió todo y todo, pero no me importó. Ya no me interesaba su drama. Terminé este capítulo, y él mismo solicitó el divorcio, dejándome solo para hacer mis asuntos de la manera que consideré conveniente. Contraté a un abogado de mi bofete para que me representara, ya que no era especialista en divorcios. Quería minimizar todo contacto con Robin. Durante un mes, sus intentos de cambiar mi opinión fueron infructuosos. Se dio cuenta de que no tenía más remedio que aceptar la situación y aceptar una ruptura completa. Si lo demandara, solo emperaría su situación y gastaría dinero en abogados designados por el tribunal. Así que se rindió y pidió una división motua. Gracias al contrato matrimonial, el divorcio se volvió simple y claro para mí. Tenía pruebas más que suficientes de su traición, y bajo los términos de nuestro contrato de matrimonio, Robin tenía que darme la mitad de su negocio. Por supuesto, Robin no estaba contento de tener que entregarme la mitad de su negocio, pero no tenía otra opción. Le ofrecimos la oportunidad de comprar mi party, pero se nevó amargamente. Pregúntese por qué el propietario de una gran empresa como Robin no tenía suficientes fondos. La respuesta es simple, gastó casi todo su dinero en su nueva amante, Lisa. Pero la ironía del destino es que Lisa ya no responde a sus llamadas y mensajes. Rápidamente se dio cuenta de que Robin no sería rico después del divorcio, y ahora que su situación financiera se ha deteriorado sustancialmente, nadie quiere salir con ella. Todo el mundo sabe que ella es solo una minera de oro. Los eventos se desarrollaron rápidamente, y fue el amor de Lisa el comienzo de los problemas de Robin. Su negocio sufrió graves trastornos, los ingresos cayeron rápidamente. Ni siquiera podía permitirse mantener su lofosa mansión y se vio obligado a venderla, mudándose a un modesto apartamento de altiler. Fue una caída dramática en el nivel de vida al que estaba tan acostumbrado. Robin realmente estaba tratando de recuperarme, con la esperanza de que si volvíamos a estar juntos, él podría recuperar el control de su negocio. Sin embargo, eso nunca sucederá. Ahora tenía dos opciones, aceptar el estado actual de las cosas o, de alguna manera, ahorrar suficiente dinero para comprar mi parte. En cualquier caso, su vida nunca volverá a ser la misma. Mientras tanto, todo iba bien. Contraté a un hombre llamado Henry para que administrara mi participación en el negocio, y las cosas se desarrollaron con más éxito. Incluso mejoré mi estilo de vida comprando una nueva mansión, y los ingresos de la práctica legal y los negocios solo aumentaron. Estoy realmente feliz mirando hacia atrás. El divorcio resultó ser una bendición disfrazada, en lugar de convertirse en una tafiri, como mi exesposo y su nueva novia y se esperaban. Salí en primer lugar, arruiné sus vidas, mejoré las mías y ahora estoy viviendo la mejor vida que podría haber soñado. Este resultado superó todas mis expectativas.